Detecto múltiples vehículos en fuga, solicito refuerzos, enviadme todo lo que tengáis. ¿Estáis viendo esto? El tipo está causando daños considerables. El sospechoso circula en dirección al borde. Central, solicito permiso para colocar una banda de clavos. Confirmado, autoritismo. He perdido una unidad. Manda de clavos conectada. El bloqueo no ha resistido, el bloqueo no ha resistido. Central, tenemos múltiples vehículos circulando a gran velocidad en nuestra dirección. Vamos a necesitar bloqueos. P.E.N. activado, marcando objetivo. Banda de clavos. El sospechoso conduce de forma muy peligrosa. Hay que acabar esto ya. El sospechoso está fuera del alcance. Error al marcar el blanco con el P.E.N. Central, solicito permiso para utilizar un P.E.N. Aprobado, autorización para utilizar los P.E.N. Detectando una señal de marcado de P.E.N. Realizo maniobras de batalla. P.E.N. P.E.N. Pues el tipo no se detiene, utilizaré un bloqueo para conducir. P.E.N. 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 Atención alto, el sospechoso conduce con gran agresividad. Mi coche está inutilizado, que alguien detenga a ese tipo. La grúa no está disponible en este momento, aguanta. Un vehículo acaba de pasar. El sospechoso se defiende, me está provocando daños. General, solicito un bloqueo. Enviaré unidades hacia tu posición, mantén el rumbo actual. Atención, 173 aprobado, unidades de bloqueo colocadas justo por... A todas las unidades, hemos detectado una sobrecarga de energía proveniente del sospechoso, estaba lenta. A todas las unidades, tenemos interferencias en el sistema de comunicaciones, confirmando... El sospechoso acaba de embestirme. Turbo precursión disponible. Persecución iniciada de un Eurochini Diablo SV. El sospechoso se dirige al túnel de piedra. A todas las unidades, el bloqueo no ha resistido. Intentaré echarlo de la carretera. El sospechoso se resiste al arresto. Se defiende. La banda de clavos ha conseguido. El senador, el sospechoso sigue la punta. La banda... La banda de clavos ha conseguido. La banda de clavos ha conseguido. El sospechoso sigue la punta. La banda de clavos ha conseguido. De favouriteARACEMENT. La banda de clavos ha conseguido. Concernando. El sospechoso, el sospechoso se le acero.